Vamos a ver una práctica que va a tener que ver con estirar nuestro cuerpo, relajarlo, darle amplitud a nuestros músculos, a nuestras articulaciones, a nuestros tendones. Nos vamos a enfocar mucho también en nuestra respiración, en inhalar, exhalar, que creo que es un punto importante y de vez en cuando se nos olvida por ahí. Entonces, creo que hoy es un buen momento como para recordar la unión de nuestra respiración con el movimiento y también como al estirar nuestro cuerpo también le estamos otorgando mayor flexibilidad. Y al otorgarle mayor flexibilidad, hola, hola, ¿cómo estás Alicia? Bienvenida. Y al otorgarle mayor flexibilidad también nos auto-otorgamos mayor flexibilidad, y no nada más física, sino mental, ¿no? Que a veces nos hace muchísima falta. A veces estamos como metidas nada más o metidos en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestra propia manera de ver las vidas, ¿no? La vida, las cosas, cómo pasa. Parece que somos, que nada más existimos nosotros, ¿no? Entonces también darse cuenta que no somos el centro del mundo y cómo funciona el mundo, ¿no? De la manera que cada quien lo pueda ver también es importante. Así que hoy vamos a acercarnos a nuestro cuerpo a través de la flexibilidad, a través de la respiración, ¿ok? Entonces, por eso es que no les pedí ningún material, porque no lo vamos a utilizar, a menos que sientas que, hola, hola, hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. A menos que sientas que de plano estás muy duro o dura, entonces te puedes traer como la cinta, la traje aquí para que, eh, darles esa, esa opción, ¿vale? Entonces, pues vamos a, a comenzar. Siéntate sobre tu cobijita, ajá, o si no tienes cobijita, siéntate sobre el piso, no hay ningún problema. Y, alarga tu espalda, cierra tus ojos, conecta con tu respiración, tu respiración larga, profunda, observa como es, sin prender, cambiarla, o modificarla. Observa como entra, y como sale el aire. y colócate en este espacio, en este tiempo, en este lugar. En el aquí y en el ahora. Dejalo de afuera a afuera. Comienza a sentir tus apoyos, y tus apoyos te hacen sentirte firme sobre el piso, sobre la tierra. Y ensalgo como si fueran raíces. Observa como caen tus piernas, sobre el piso, tus isquiones, sobre el piso, sobre el tapete. Visualiza tu columna vertebral. Inhala profundo, y al exhalar, lleva tu ombligo hacia tu columna, y permite que ésta se acomode de manera natural. Y siente tu espalda alargada, por atrás, por enfrente, y por los costados. Relaja hombros, relaja codos. Inacta con tu respiración. Inacta con tu respiración. Observa tu cuerpo de una manera global. Observa tu cuerpo de una manera global. Observa tu cuerpo de una manera global. inacta con tu respiración. Observa tu mandíbula, y nota si está suelta o está tensa, o si has comenzado a salivar. Si está tensa, suelta. Relaja tu entrecejo. puedes desgozar de una suave sonrisa y vuelve a conectar de nuevo con tu respiración junta palma con palma al corazón tus dedos pulgares al esternón que tenga un propósito el día de hoy que estés aquí capítalo tres veces y lanzalo hacia el universo y juntos vamos a cantar tres veces el mantra para comenzar esta práctica inhalo profundo OM 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 Coloca tus manos en tu bajo vientre y vamos a comenzar a respirar desde ahí inhala desde el bajo vientre exhala coloca tus manos ahí porque es más fácil de conocerlo simplemente cierra tus ojos y deja que el aire llene y que el aire salga inhala te recuerdo que al poner atención a la respiración y si no estás acostumbrado puedes sentir un poquito de mareo por la oxigenación si es así entonces puedes parar respirar normal eso si observa cómo se expande y cómo se contrae tu abdomen ahora coloca las manos en tu diafragma si ahí donde están tus costillas y de nuevo comienza al inhalar expande y al exhalar contraria a veces este movimiento tan simple se nos complica si puede ser que tengamos la respiración al revés y cuando inhalemos metamos la pancita y cuando exhalamos expandamos la pancita si pero si visualizas por ejemplo que eres un globo y cuando echamos aire el globo se infla y que cuando dejamos dejar salir el aire pues se contrae puedes tener una imagen más clara de cómo entra y cómo sale el aire en tu cuerpo coloca las manos en tu pecho y ahora vas a respirar de ahí observa cómo se expanden tus pulmones y cómo se contrae un lado exhalo exhalo conectando con nuestra respiración ahora vamos a inhalar y vas a inhalar un poquito más hasta que sientas que el aire se va a esta parte que son las clavículas y vas a pensar en exhalar desde esta parte que es la clavícula y luego tu pecho inhala un poquito más hasta clavículas exhala clavículas y repítelo y repítelo ahí unas cuantas veces más exhala clavículas y y y y y y y y vamos a hacer una respiración yoyica completa, comienza a inhalar desde el abdomen bajo, diafragma, pecho, hasta clavícula, exhala clavícula, pecho, diafragma, abdomen bajo, yo te guío con las manos, con las manos es más fácil ir sintiendo el movimiento, por eso siempre lo hago, inhala desde abdomen bajo, diafragma, pecho, hasta clavícula, exhala clavícula, pecho, diafragma, abdomen bajo, inhala abdomen bajo, exhala clavícula, exhala clavícula, pecho, diafragma, abdomen bajo, y continúa ahí tú solo tres veces más, puedes guiarte con las manos o simplemente con la respiración. Muy bien, y comienza con tu cabeza, pon tu mentón hacia arriba y luego hacia abajo, uno, respira profundo, mentón hacia arriba y mentón hacia abajo, vas y vienes, mentón hacia arriba, mentón hacia abajo, mentón hacia arriba, mentón hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, centro, suave, gira hacia tu lado derecho y hacia tu lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, centro, tu oreja hacia tu lado derecho, tu oreja hacia tu lado izquierdo oreja hacia tu lado derecho izquierdo y observa que músculos participan de este movimiento hagas un movimiento mecánico tu mentón hacia la radícula y en forma de U lado derecho lado izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo bien, te queda al centro lleva tus manos sobre tus hombros y vas a hacer suavecito círculos hacia atrás eso y también deja que participe ahí tu caja torácica eso es, bien muy bien y luego hacia el frente respira profundo inhalo exhalo inhalo exhalo quédate ahí con tu mano derecha la vas a colocar sobre tu mejilla derecha vamos a hacer dos movimientos son movimientos contrarios con mi mano derecha voy a empujar mi cabeza hacia mi lado izquierdo pero mi cabeza no se va a dejar mi cabeza va a empujar hacia mi lado derecho y voy a empujar respira profundo empuja, 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 empuja empuja, empuja empuja, empuja, empuja relaja el brazo y relaja tu cabeza hacia tu lado izquierdo vas a subir tu mano y la vas a colocar justo donde estaba la otra de tu lado derecho y simplemente vas a dejar caer con suavidad tu codo no dejes que el peso vaya fuertemente hacia el piso es simplemente una sensación de dejar caer y tu hombro derecho se alarga hacia el piso del lado contrario cada cinco respiraciones profundas inhala, exhala suelta reves a centro y ahora vamos a hacer lo mismo de nuestro lado izquierdo mano izquierda en la mejilla izquierda empuja hacia tu lado derecho y la cabeza empuja hacia el lado izquierdo contra fuerza y respira profundo empuja relaja relaja cabeza hacia tu lado derecho y tómate suavemente de tu mejilla izquierda y deja caer el peso de tu codo hacia el piso relaja tu hombro respira profundo respira profundo suelta y vamos a colocar las manos como si fueran piquitos y las vamos a colocar en la frente voy a empujar con mis manos la frente hacia atrás y mi frente va a querer ir hacia adelante respira profundo inhalo exhalo empuja y respira inhala exhalo relaja tu cabeza hacia el piso entrecruza tus dedos y lleva tus manos atrás a la zona de la nuca y deja que tus colos caigan suavemente en dirección hacia el piso al piso no force nada más deja que caiga y ve con tu respiración encerra tus codos encerra tus codos cerrados mejor respira profundo de ahí vas a empujar tu cabeza hacia atrás y tus manos van a empujar tu nuca hacia adelante si ahí contra fuerza respira profundo inhala exhalo inhala profundo exhala abre tus codos y que tu mentón vaya hacia arriba cinco respiraciones ahí piensa en tu esternón es la parte más gruesa de tu pecho esa parte más gruesa la puedes sentir mire hacia arriba hacia el techo obligo a la columna inhala mira hacia el frente y extiende tus brazos relaja tus hombros hacia el piso y quédate ahí respira profundo ombligo a la columna inhala vete hacia tu lado derecho exhala vete hacia tu lado izquierdo inhalo inhalo lado derecho exhala lado izquierdo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo quédate centro y vas a hacer círculos con tus brazos procura que tus manos pasen por delante y por atrás de tu cabeza y haz que también participe tu pecho exhalo exhalo muy bien y lado contrario respira profundo eso es relaja tus manos vuelve a girar tus hombros hacia atrás para relajar esa tensión bien hacia el frente eso es por ahí si te casas de tus piernas desalizadas puedes extender estiradas eso es no te preocupes es normal muy bien y desde ahí voy a abrir pecho al inhalar y al exhalar el hundido el hundido ¿si? inhalo pecho exhalo el hundido inhalo pecho exhalo el hundido inhalo pecho exhalo el hundido inhalo exhalo esto es como la vasculación pélvica que hacemos en el piso solamente que la estamos haciendo sentados y círculos hacia tu lado izquierdo, ¿sí? Este círculo es importante que abras tu pecho cuando vayas por enfrente y hundas tu ombligo cuando vayas hacia atrás, para que hagas una vuelta completa, eso, bien, muy bien, ahí lo tienes, lo que va a hacer este movimiento es trabajar con las articulaciones de nuestras piernas, de nuestras índices, ¿verdad? Y hacia el otro lado, respira por un lado, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, voy a tomar mi pierna, se la puedes tomar desde aquí, ahora puedes tomar desde tu tobillo y por abajo de tu rodilla, ¿sí? El movimiento que vamos a hacer es abrir y cerrar, abrir y cerrar, cuando yo abro, jalo con mi mano derecha, alicia, la pierna por fuera, ajá, exacto, y regreso, bien, jalo, y regreso, y por ahí los que tengan mayor flexibilidad, pueden tomar la pierna como si fuera un bebé y desde ahí empujo con mi mano izquierda hacia afuera, para que se abra la pierna y regreso, ¿sí? También cuando regreso, trato de llevar mi pierna hacia mi pecho, abro y luego la llevo hacia mi pecho, de manera muy suave y muy consciente, ¿sí? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y cuando vayas hacia afuera, quédate ahí, bien, vas a tomar tu, perdón, el arco de tu pie derecho con tu mano derecha y vas a abrir y a cerrar, abro, cierro, bien, abro, cierro, no es necesario que extiendas completamente tu pierna, exacto, puede ser un movimiento hasta donde puedas extender, no te preocupes por llegar a lugares exóticos, no es necesario, ¿sí? Y la siguiente vez que hagas, quédate ahí, puede ser pierna extendida o pierna flexionada, trata de alargar, alargar, alargar tu espalda lo más que puedas, respira profundo, bien, bien, vas a llevar esta rodilla ahí por enfrente, por enfrente y vamos a caminar suavecito con nuestras manos hacia adelante, lo más adelante que tú puedas, ¿vale? Si puedes aquí, está bien, ¿ok? Nuestras palmas de las manos bien puestas en el piso y desde ahí voy a abrir pecho al inhalar y al exhalar voy a hundir mi ombligo, al inhalar agropecho, al exhalar, hundir, inhalo, exhalo, sí, y deja que las nalgas se levanten del piso, no tengas ahí como las nalgas pegadas al piso, más bien, ve con el movimiento, igual cuando abres pecho, tus nalgas sienten la necesidad de levantarse del piso, están bien, eso, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, quedo ahí y voy a tratar de ir un poco más adelante o puedo poner mis codos en el piso, ¿ok? Mi mirada va hacia abajo y ahora sí, las nalgas bien pegadas al piso, la larga espalda, respira profundo. Y si puedes extender completamente tus brazos hacia el frente, sobre el piso, quédate ahí, igual, respira, dale tiempo a la respiración para que trabaje con tus tendones y tus articulaciones. Gracias. 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 Y ahora voy a tomar mi pierna izquierda, de la misma manera, tomo el tobillo, y por fuera y por abajo la rodilla, bien, ahí lo tienes, abro y cierro, abro y cierro, ¿sí? Y cuando abro trato de empujar mi pierna, abro un poquito más, ¿sí? Y cuando acerco, tal vez intento acercar mi pierna hacia mi pecho. Si no, no te compliques, nada más trata de abrir, ¿sí? Para mí es más cómodo este, por eso yo lo hago desde aquí, abro, cierro, bien, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Quédate ahí, tu mano izquierda, toma el arco de tu pie y abres y cierro, respira profundo, abro, cierro, abro, bien, cierro, abro, cierro y trata de mantener tu espalda recta, abro, cierro, abro, cierro, quédate abriendo, abro, abra tu espalda o con rodilla flexionada, no te preocupes, lo que sea bueno para ti, es lo mejor. Y coloca ahora tu pierna izquierda por enfrente de la derecha, ¿sí? Volvemos a colocar nuestras manos en el piso y desde ahí, abro el pecho y un doblego, inhalo, abro el pecho, exhalo, un doblego, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, bien, y ahora trata de colocar tus codos en el piso o ir un poquito más hacia el frente, tu mirada va a ir hacia abajo, hacia el piso, quédate ahí, respira. Trata de que tus nalgas también lleguen al sol. Y suavecito, alarga tus brazos y quédate ahí, tus nalgas al piso, respira profundo. Trata de que tus nur dos. suavecito, regresa, eso es, y ahora al inhalar voy a elevar mis brazos, y al exhalar voy a rotar hacia mi lado izquierdo, mi mano derecha, en mi rodilla izquierda, y mi mano izquierda atrás, pegadita hacia mi columna, mano derecha, rodilla izquierda, eso es, ahí está, bien, y ahora en vez de empezar de pensar en rotar, voy a pensar en alargar mi espalda, voy a inhalar, y al exhalar, alargo, 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 alargo mi espalda, no importa que tu cabeza lo mire directamente hacia el hombro izquierdo, si, más bien, siente toda la espalda completamente alargada, inhala, exhala, quédate ahí, y ahora voy con movimiento, voy a levantar mi brazo izquierdo, y al exhalar lo voy a llevar en dirección hacia mi rodilla derecha, y voy a volver a regresar la torsión, mano izquierda en el piso, y exhalo, regreso, rodilla derecha, bien, inhalo para regresar, exhalo para ir hacia rodilla derecha, ajá, la rodilla izquierda no se suelta, digamos que la mano derecha está bien agarrada de esa rodilla, y es la que nos va a ayudar a hacer este tipo de torsión, y de crilla, crilla es acción, entonces, estamos haciendo un estiramiento en movimiento, eso es, muy bien, inhalo, y la próxima vez que vaya hacia mi rodilla derecha, me voy a quedar ahí, puedes mirar en la dirección que tu cuello se sienta libre, puede ser al frente, hacia abajo, hacia arriba, pero lo importante es que no sientas tensión en tu cuello, y alargarle tu brazo, que no se muera el brazo, ah, mejor, respira profundo, y cada vez que exhalas, vas a ir bajando más, bien, inhalo, baja brazo, suelta tu mano derecha, y permite que tu espalda regrese de manera natural, quédate en el centro, tres respiraciones profundas, observa las sensaciones de tu cuerpo, observa tu lado derecho, observa las sensaciones en tu espalda, es muy importante auto-observarse, vamos a ir del otro lado, elevo brazos, giro hacia mi lado derecho, mi mano izquierda, en mi rodilla derecha, y mi mano derecha, atrás, pegadito a mi espalda, piensa en alargar la espalda, y respira profundo, ombligo a la columna, y levanta tu brazo derecho, acuérdate que tu mano izquierda, bien fijada en tu rodilla derecha, y ve suavecito hacia tu costado izquierdo, y vuelvo a regresar, a la torsión, exhalo, exhalo rodilla izquierda, exhalo rodilla izquierda, inhalo torsión, exhalo rodilla izquierda, inhalo torsión, exhalo rodilla izquierda, inhalo torsión, y queda ahí, la lateral, exhala, 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 no permitas que tu brazo se muera, que siga, identifica donde sientes menos tensión en tu cuello, quédate ahí, respira, cada vez que exhalas vas a intentar bajar. Regresa, y suelta, eso es, bien, abre tus brazos, por arriba, tu mano derecha, por abajo tu mano izquierda, tómate de los homóplatos o lo más cerca de los homóplatos que puedas, vas a inhalar, y al exhalar vas a llevar tus codos, las puntas de tus codos hacia tu ombligo, inhalo, alargo, exhala, las puntas de mis codos hacia tu ombligo, inhalo, alargo, las puntas de mis codos hacia tu ombligo, inhalo, alargo, las puntas de mis codos hacia tu ombligo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y dos veces más. Y abre brazos, y cambia ahora el izquierdo por arriba, el derecho por abajo, y vuelve a abrazar de tus homóplatos, y de nuevo, codos hacia el ombligo, y alargo, codos hacia el ombligo, alargo, codos hacia el ombligo, alargo, alargo, dos veces más. Y queda ahí, inhala, bien, vamos a ir a los costados, brazo, brazo, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quedo centro. Ahora mi rodilla izquierda, que es la que está delante, va a ir hacia atrás, ¿sí? Y voy a hacer la postura de la medialuna, arrachandrasana, estás aquí, y va a ir hacia atrás, ¿ok? Eso es, ahí está, elevo brazos, mi mano izquierda va a ir hacia mi costado izquierdo, voy a buscar el piso, y voy a abrir mi pecho, me voy a quedar ahí, respira profundo, ombligo a la columna, bien, ombligo a la columna, mano derecha, rota, ajá, regresa y rotas hacia tu lado derecho, y desde ahí alarga tu espalda, no importa que se suba la narca, no importa, tú piensa en alargar la espalda, quédate ahí, ombligo a la columna, y vas a extender tu pierna izquierda, ajá, eso es, la vamos a dejar ahí derecha, quédate cinco respiraciones en el centro, para que sientas cómo se alarga tu pierna, ajá, entre más subes tu pie en flex, mejor, ¿sí? Eso es, ahí no sale la mano, nada más que tu pie esté en flexiólogo para que lo vean, ajá, ¿sí? Sí, se te flexiona la rodilla, no hay ningún problema, ¿no? Incluso puedes poner un pequeño apoyo también abajo, ¿no? Si te es necesario, ¿no? Eso también funciona muy bien, ajá, lo importante es que tu pie sí esté bien en flex, ¿ok? Y vamos a inhalar, voy a levantar los brazos, y voy a rotar hacia mi costado izquierdo, y voy a ir hacia allá, no pienses en ir hacia el piso, piensa en alargar tu columna y bajar tus brazos, ¿sí? Vamos a tener la espalda recta, ajá, verifica que tu espalda esté bien alineadita, eso es, abre pecho, bien, igual ahí, si a lo mejor tu rodilla no llega al piso, puedes usar un apoyo aquí que te ayude a quitar tensión, ¿ok? Eso es, ahí quédate, y ahora sí, tus manos en el piso, ajá, abre pecho, y ahora sí, vas a pensar en ir hacia abajo, lo más que puedes. Cabeza hacia la rodilla. Recuerda que puedes utilizar todos los apoyos que a ti te hagan sentir bien, ¿no? No tiene que haber una cuestión de que, ¡ay, me tiene que doler porque ya estoy llegando! No, 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 hazlo lo más amable que tú puedas, respira profundo. Ahora te vas a conectar con tu respiración, que sea una respiración amplia y profunda. Y cada vez que exhales, suelta tensión. Quédate ahí, cinco respiraciones más. Ahora, tu mano izquierda pasa por enfrente de tu pie izquierdo. Estás aquí y vas a llevar tu mano izquierda por enfrente de tu pie izquierdo. Y tu mano derecha va a rotar, ¿sí? Te puedes quedar aquí, de ladito. Sí, estábamos enfrente y nuestro cuerpo rotó hacia el lado. Eso es. Y si por ahí tienes mayor flexibilidad, puedes tratar de ir hacia tu pie, y vas a pensar en rotar desde tu esternón. Bien, ahí lo tienes, muy bien. Respira profundo. Bien, eso. Y deja que la exhalación vaya tomando su cauce. Muy bien. Bien. Regresa. Eso es. Y vamos del otro lado. Ahora lleva tu talón izquierdo hacia el perineo, y la rodilla derecha es la que vamos a girar hacia atrás, ¿sí? Para quedar en la postura de la media luna. Muy bien. Bien, exacto. Tú usa todos los apoyos que para ti sean necesarios, ¿ok? Igual, si por ahí la cadera se te sube, puedes igual utilizar tu cobijita por abajo. Puedes sentar en ella y es mucho más cómodo. ¿Sí? ¿Ven cómo baja más la cadera? Yo porque tengo mucha flexibilidad. Pero alguien que no es tan flexible, seguramente va a tener esta postura, ¿no? Entonces, al ponerle un apoyo, puedes sentir, ajá, exacto, como para sentarte. Póntelo atrás de la marcha y vas a sentir, ajá, ¿ya viste? Inmediatamente tu cuerpo se alineó, ¿ok? Enlego brazos y vas a llevar tu mano derecha hacia tu costado y abre tu pecho, ¿sí? Por ahí ya te vas a sentir más flexible o si eres más flexible, puedes pensar en tu mano derecha debajo para flexionar. Flexionar igual tu cabeza, donde menos sientas tensión. ¿Cuáles son las posibilidades? Mirar hacia arriba o que el mentón mire hacia la axila, mirar hacia el frente o mirar hacia abajo. Lo que tú decidas, pero puedes ver cómo te sientes con cada una, ¿vale? Respira profundo. Inhala, regresa y suavecito rota, agarra tu espalda. Respira profundo y lleva tu ombligo hacia la columna. Respira profundo. Y suavecito regresa. Estira tu pierna. Y de igual manera aquí puedes poner tus apoyos, ¿sí? Aquí la rodilla está súper relajada y me puedo enfocar en mi talón sin problema, ¿ok? O si por ejemplo tu problema es más bien que la otra no llega, es igual, apoyo y haz de cuenta que es como, sí, sí, es mucha ligereza, se siente muchísima ligereza. Entonces por eso es bueno tener ahí la cobijita de apoyo, ¿ok? Si no necesitas ningún apoyo, pues lo hacemos desde ahí. Eleva tus brazos, rota hacia tu costado derecho y ve primero con tus manos hacia el piso y vas a abrir tu pecho. No pienses en llegar hacia la rodilla. Ahí te quedas. Respira profundo. Ombligo a la columna. Y exhalo. Llevo mi cabeza hacia la rodilla. Ahora sí. Doy mi máximo y me quedo ahí. Bien. Respiro profundo y nada exhalo. Si llevas tu ombligo a la columna. Vas a sentir cómo trabajan tus órganos por dentro, ¿sí? Es para que des un masaje a tus órganos y se desintoxiquen. Tu mano derecha por enfrente. Y exhala, abre fuerte. Puedes quedarte ahí. Si tienes mayor flexibilidad, puedes intentar tocar tu pierna, tu pie. Ahora piensa en tu esternón y que este gire. Respira profundo. Bien. Bien. Y vas a extender tus piernas y te vas a acostar boca arriba en el piso. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 Lleva tus talones hacia el techo. Y ahí te vas a quedar cinco respiraciones profundas. Inhala, sal. Ombligo a la columna. Bien. Flexiona tus piernas, tus plantas de pie al piso. Y vamos a hacer una vasculación pélvica, ¿sí? Al inhalar llevo mi pubis en dirección hacia los talones. Y al exhalar mi pubis en dirección hacia mi rostro. Vas y vienes. Inhala. Exhala. Inhala, pubis hacia los talones. Exhala, pubis hacia mi rostro. Vas y vienes. Inhala. Exhala. Inhala. ¿Qué siempre pasa si lo giras? Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Y estira tus piernas. Y vamos a entrar a Shavasana. ¿Sí? Te puedes poner una joya abajo de tus rodillas. O puedes entrar directamente a Shavasana. P 101. Presby人... ¡Respite! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y juntos vamos a cantar tres veces el mantra OM para concluir la práctica de hoy. Inhala profundo. OM 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 OM